Vaya, otro desperdicio, otro desperdicio No, tampoco No Es que ustedes algo se tienen Es que algo se tienen ustedes Ya les dije que soy auténtica Y el otro que lo vas a hacer Pongan el sello aquí para que lo lejaran Para que lo lejaran Para que lo lejaran Este todo me va a hacer Vaya, como miran, llámanla No, ya llegaron Yo creo que no estamos listos Me dijo que eran nueve, verdad? Si No tomelo tampoco No, el no es de la plaga Aquí, 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 que trabaje, que gane Mmmmm Ja 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 Ya se integró Ya se integró Pero si no me dijo Yo comprarlo Miren, usted quiere cargarse, para el viejo 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 Lulo No, a él le di algo Pero a él le traigo esta camisa muy bonita Ahhhh Para Silo Silo, pero para Lulo Para Lulo, Silo ¿Quién más no está? Un gordomelo De hombre, un gordomelo Para el viejo Para el viejo Bueno, pues Muchas gracias Gracias, gracias Ya está Ya está Ya está Muchas gracias a usted A su arañón Muchísimas gracias A su yerno A su yerno A su yerno Gracias a usted Yo tuve que estar memorizando Tantas cosas de usted Yo le dije que no se preocuparan Si o no ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Pregúntele Pregúntele ¿De dónde vengo? De la USA No, no, no ¿De qué estado? No sé ¿De ese estado? No Los Ángeles ¿De California? Sí, California Pero... ¿De Texas? San Francisco Yo sé Yo sé Si yo la conozco Por eso La conocí ¿Por qué ha estado? A ver, a ver La conocí ¿Por qué ha estado texteando con ella Todos estos años? Eso, eso ¿Por qué me ha estado hablando por Texas? ¿Qué se siente que a los 3 años le contestó? No, no, no le contestó Si le contestaran sin ver algo Es que no le quería negar ¿Cómo va a violar ahora? Sí De la chisme ¿Cuántos? De la chisme Yo le llamo De la chisme Y me lo contó ¡Sugar! Tu amiga, ¿verdad? Ya está Muchas gracias Muchas gracias Sí, gracias Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo a los padres Un abrazo a los padres ¡Ay no! ¡Estamos violando! ¡Me viola! ¡Me viola! ¡Me viola! ¡Me viola! ¡Ay! ¡Ay va a disculpar que me emocioné! ¡Ay va a disculpar que me emocioné! ¡No me da la chancla! ¡No! Si puse la chancla para que no vaya a pensar... ¡Sí me fui el pego! ¡El pego! ¡El pego! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Visita! ¡Se cuida! ¡Nos vean los cuatro tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está roto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ni modo! ¡Se tiene que ir antes de lo previsto! ¡Ah! ¡Ahorita lo voy a decir! ¡No porque hubiera estado bueno! ¡No voy a hacer la presentación de ella! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Hubiera estado buena que ella también nos ayudara a acabarnos la cocina! Que diera su opinión ¡Ah! ¡Ya que puede va! ¡Ajá! ¡Ya que sabe! ¿Cuál? ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡Que le cae! ¡Sí! ¡No lo probé! ¡Ah! ¡Fello! 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 Yo vi la cara que hacía cuando estaba probando. ¿De desprecio? ¡Sí! ¡No hombre! ¡Si echando todo! ¡Yo la vi! ¡Mire! ¡Casi la descuadramos! ¡Estuvimos así de descuadrarla! ¡Casi! vamos a ver vamos a empezar con la vez y la cabazón de la vez diablo diablo que habitados enemigos el anayel y papá ayudando el estado desgraciado para que te está ayudando a desgraciado desgraciado vaya está bien cocinado papá ya 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 mire si dejemos un poquito más y va a ver que la vamos a sacar demonios habichas espéreme que llegue a quemado huelga y quien hizo eso que hizo ir a mi vida destapado eso ahorita no 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 se vaya a meter no se ve no se metan y la rellenada ni la rey mire cómo la dejan no se metan a este alumnado tu suerte que campana campana esta campana ¡La gila! ¡Dame esto! ¿Sabes lo que me cae mal? Ya vamos viniendo y ya vamos tocando la campana O sea, ¿sabes lo que me pongo a pensar yo? Que en este momento de pausa que tuvimos en lo que yo fui me di un baño y no me relajé papá, ni el tiempo me alcanzó No, hasta me di una chicha porque están rasurando la rapa ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y aquí también el lunar y esto me lo voy a decir Muy rara, la chicha otra vez ¡Pues si! ¡Pues si! Imagínate, hemos pasado quizás como media hora media hora, más lo que estuvimos con ella, una hora eso quiere decir que esa comida está hasta con gusanos de mosca ya así como la mona Imagínate que... Estaba volviendo a ver el tutorial Estaba volviendo a ver porque... Ah, para refrescarse toda la realidad Mire, esa carne, la que estaba haciendo la mona, no estaba quemada es normal que se pegue y ella puede seguir friendo la carne allí pero ajá, claro, yo le dije que esto fue quemado, dije yo rapidito se puso nerviosa y lo que le ocurre hacer es dejar la carne destapada cambiarla de wok y se va para allá, dejarla a merced de las moscas y el montón de mosquero por todo ay, no, dios mío ¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Usted es que lo va a probar jajajaj ¿Cuál es el bicho aquí? No, déjame a la visita sola en la visita sola mire, mire mire, mire mire, mire mire, 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 mire mire, 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 mire mire, mire 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 yo te creo que no te cabe todo pero este primer arroz que se nota que el tuyo este se nota que el que visita te ha ayudado se ve más suelto entonces para saltearlo era muy pesado y la fui a lavar toda la cosa pero no aquí me falta echarle la salsa de soya esa la hice nada más de prueba porque está pagado como ya se fue de visita ya no sabe qué hacer ya no sabe qué hacer yo no estoy cocinando yo vengo de aquí caldo un camarón para que sepa esa ayuda te va a costar bastante punto lamentablemente hasta allá le decía ya ya échele más échele más échele más échele más es que se nota la no ayuda contra la ayuda se mira la diferencia yo que yo fuera fue pero mire dos puntos menos pero mire saben que qué pasó ahí ahí lo que pasó fue que el visita vio que lo estaba haciendo en aquella entonces ella le dijo no en esa novia no cambiarlo hacerlo no igual este tiene rato de que lo hice este fue el primero que ustedes estaban probando va quiero ver probémoslo probémoslo vamos a probar la diferencia arriesguémoslo a probarlo espérenme espérenme no tiene soya no tiene nada de lo que le he echado a ver termina ese pues no voy a arriesgar a probarlo ese no me encantó a las manos no a ver el camarón el único está el arroz no el camarón está bueno el arroz me quedó pegado en la muela mira vos esto es un desastre vos si chugas gusta la comida es porque no sirve esta malo mira mira a probarlo yo y de verlo ya se me quitaron la gana este tiene estómago de sope mire ve pero no pasó ni eso como que es una ligosa el cielo en la boca me queda pegado jaja el cielo en la boca mira mire 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 en grudo ve ni el pan ni el pan franquil le queda pegado a uno así en la encía jajaja nada no es calle ya podemos poner un doble aquí jajaja los don lee son así o viejo chino pa así o así son los chinos pero este es don lee jajaja